Hola, ¿cómo están? Aquí Pocógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez, desde Rionegro, estamos viniendo a una convención de tatuajes y que queda pues como cerca de un escapar donde yo ya había pintado, entonces aprovecharé para hacerme una bombita, entonces les mostraré mucho por adentro a ver cómo es ese asunto. A mí personalmente no me gustan mucho estos parches, pero de vez en cuando es bueno salir de la cueva y interactuar un poco con la gente, con la gente que uno conoce. Entonces, este videíto va a ser más como mostrando también el festival, la exposición de tatuajes y lo intercalaré con la pintadita. Entonces, como siempre, todos los videos, mucha info del lugar donde estoy, pero también mucho graffiti, entonces les seguiré contando cómo va el asunto. Es que me contacté con... 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 ¿qué? ¿Dónde ya? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Mucho! Un parcero, un graquitero de toda la vida, de hecho con él he empezado a pintar hace cuántos años, como eres. ¡Hace mucho rato! Un poquito más. Hace mucho rato y el partero está tatuando, vamos a ver para. Más o menos, un retiro. Vamos a ver qué gana, pues si me sabes, por qué... Eso, va a ser que el irrealismo, ¿eh? ¡Pu! ¡Pu! ¡Ahí está! Este es chévere, encontrarte y compartirlos aquí Entonces, vamos a ver cómo resulta la cuestión y les seguiremos mostrando, ¿ok? Aquí les voy a poner el Instagram del panada para que lo sigan, ¿listo? Vémonos Cómo! Tienes al palo Yurda Men Tienes 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 Gracias por ver el video 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 No les cuesta nada Botoncito de suscribirse y listo Y si les gusto manito arriba Si no les gusto manito abajo Porque eso también me ayuda a mejorar los videos Porque si no les gusto hay que mejorar Y listo Nos vemos en el siguiente video